Os he enseñado material de papelería, ¿vale? La tienda tenía mucho material de papelería, de hecho hay más que tengo por ahí, lo que pasa es que está desordenado. En principio lo vamos a ir sacando. Y si os fijáis, si os fijáis, esto ya pertenece a la época de los videojuegos, año 85-86. Y este es un set de videojuegos de Commodore 64, efectivamente. El set antiguo de videojuegos, este lo compré de hecho por las portadas de los videojuegos. Tiene aquí el Creation, Mr. Angry, Terra Cognita. El BMX, Armodillo, por aquí, y Redmap. Este... Este KC, tiene que ver el KC, pero fijaros, es más grande que un VHS. Bastante más grande. Esto pertenece a una serie en la que venían juegos de Commodore 4, 6, 8. De hecho, efectivamente, esto pertenece a la época del Spectrum, Commodore, MSX. Y como digo, está completamente nuevo. Ponerlo con cuidado. Y este es el contenido que trae el KC. Tiene una apertura para cada KC. Aquí vienen 6, porque de hecho había varios modelos de 4, de 8, de 6. Este es de 6. E incluye los 6 modelos que estáis viendo, que son los que vienen en la portada. Aquí estáis viendo los KC. Que eran como funcionaban los... El Commodore con KC. BMX Simulator. Terra Cognita. Aquí vienen otros 4, que son... Rec Max. Gretchen. Mr. Angry. Y Armour Dillo. Había una pequeña colección de videojuegos retro. Bastante retro, como estáis viendo. De los peores que hubo. Que se empezaron a vender en la juguetería, como en este caso que os estaba comentando. Bueno, vale. Vamos a poner esto por aquí. Sí, sí. De hecho, esto... Esto probablemente lo pongan en venta. Estos artículos lo pongan en venta. Y no creo que tenga ningún problema en venderlo, porque son fáciles de vender actualmente. Pude conseguir también este lotre. Este que estáis viendo son de juegos de Commodore. Y esto que veis aquí son juegos de Spectrum. Fíjate lo que trae hasta el plástico. Este plástico es original. Esto nunca jamás se ha abierto. Voy a enseñar qué es lo que pude comprar. Había más. Yo lo que hice fue comprarlo fundamentalmente por las carátulas. Esto pertenece ya a la Spectrum. Sí, me imagino que no lo he utilizado. Como he cortado y he abierto tantas veces, que probablemente no hayáis podido iros activando hasta que no pase un ratillo. Como he habido cinco o seis cortes consecutivos. Fijaros en este caso. Estoy viendo aquí el precio. Si lo veis. El precio antiguo que estaba aquí se quitó. Pero se ha quedado como aquí traslúcido. Se calcó cuánto era. Quedan dos mil cuatrocientos setenta y cinco pesetas. Esto es en pesetas. Hombre, pues la verdad es que, Manuel, te puedes imaginar. Cuando entré allí y vi, bueno, lo que había era inmenso. Completamente inmenso. Yo me he traído unas tres cajas de cosas más o menos. Que son las que os estoy enseñando. Pero probablemente vuelva. Probablemente vuelva. Voy a poner una parte en venta. De lo que os enseño, una parte de ir a la venta. Una parte me la voy a quedar yo. Para amortizar gastos porque me he gastado bastante. Y probablemente vuelva y... Y compre más artículos, ¿no? Para igual, para una parte quedarme. Una parte ponerla en venta. Y así amortizar gastos. Porque la verdad es que el precio no es barato. No es barato porque me ha puesto los precios. El equivalente a como estaba en pesetas. Y evidentemente, pues barato no es, ¿no? Pero bueno. No me quejo. Sino que realmente he podido encontrar bastante material. En este caso. Estos son videojuegos de Spectrum. Originales. Completamente originales. Nuevos. Jamás jugados. Es que fijaros esto. Ten en cuenta que esto jamás, jamás, nunca. Se ha puesto en el ordenador para... Para utilizarlo. ¿Qué pone aquí? Mira aquí. Aquí está escrito. 6, 7, 8, 9, 8. Más grande. No sé esto qué significará. Esto es como un código que me han puesto aquí. ¿Lo veis? Que está aquí escrito. No sé por qué. Esto lo guardamos. Aquí hay otro modelo. He comprado los juegos de Spectrum. Sotó por las carátulas. Por las carátulas. Pondré en venta alguno. Otros me quedaron. Este es de MSX. Aquí estoy viendo. Este es de Spectrum. Este es de MSX. Y me gustaría que vierais la carátula del juego. Sobre todo, sobre todo. Lo que digo es porque esto jamás, nunca se ha jugado. Aquí está plana. Pero aquí se ve también. Fijaros qué bonito la estética. Aquí estamos hablando del medio de los 80. Y aquí veis las escenas del videojuego. Vamos a verlo con cuidado. Hostia, qué chulo. Fijaros que es que trae todo. Trae todo hasta... Hasta... Esta pequeña... Esto qué es lo que es. Ah, vale. Esto es para... Para cómo se juega el juego y demás. Está incluido, evidentemente. Y lo que es la carátula. Joder, qué chulo, tío. Fijaros que está intacto. Completamente intacto. Completo, como digo. Lo complicado de esto en juego es... Hombre, lo puedo encontrar a la segunda mano, evidentemente. Pero encontrarlo. Fijaros cómo está la portada del disco. Encontrarlo nuevo, como lo he encontrado de esta manera. Es que esto es imposible. Esto te ocurre una vez en la vida. No te ocurre más, evidentemente. No lo compré. Todo lo que vi no lo compré. Porque es imposible. Todo lo que no lo pude comprar. Ah, aquí hay un compañero que se acaba de suscribir al canal. Pues... Bienvenido al canal. Jazz Capnip. ¿Verdad? Muchas gracias. Este juego es especialmente bonito a nivel estético. Que, por cierto, lo he puesto de manera que no me... Ah, claro. Porque esto no lo pude ir aquí. Lo tiene que ir aquí. No lo puedo cerrar. Este juego es de MSX. Especialmente bonito este. Yo, todas las que son portadas de ciencia ficción, me encantan. Y este juego... Bueno, estoy viendo que he comprado un juego de Spectrum, que es este. He comprado un juego de MSX, que es este. Y este es de Astra. Se mueve el... Lo que han cambiado en el mundo de los videojuegos, ¿verdad? No, hombre. Estos son los inicios. Lo bonito de esto es que esto es algo de los inicios del videojuego. Fijaros la portada. La portada no. Lo que es juego. Esto es el juego, ¿no? Para aquellos que nunca hayan jugado a este tipo de juego. Este es el juego tal como venía. Y, por supuesto, como digo, pues fijaros. Los juegos están completamente intactos. Nuevos, vamos. Completamente nuevo. Precioso, ¿eh? Fijaros si son nuevos los juegos. Que este, aunque venía con el plástico ya deshecho. Venía con el plástico deshecho. Pero lo he querido guardar como prueba de que el artículo es completamente nuevo. Fijaros qué cosa más bonita. En este caso es un Spectrum 1648K. Este es de los más antiguos. Este es de los más antiguos. Spaceworld. Un paseo espacial. Estética que me encanta. De hecho, como digo, hostia, fijaros que este tiene la cajita amarilla. Load in instruction. Era load, comilla a comilla. Le ponías el nombre del juego y presionabas entrar. Joder, qué guapo, tío. Espectrum 1648K. Joder, tío. Este es anterior al que tuve yo. Al que tuve yo, que fue el de 64K. Y el cartón está duro. Duro porque es que nunca jamás se ha abierto. Este, como digo, este lote de videojuegos es espectacular. Y ahora os voy a enseñar uno después que es que solamente es la joya de la corona. Ahora lo veremos. Vamos al último de este lote, ¿vale? Este es de Spectrum. También estética espacial. He comprado todos los que vi espaciales. Y este no lo puedo abrir porque este está presentado. Fijaros que este viene con el formato todavía presentado completamente. Esto nunca se ha abierto. Encontrar un artículo como este, de este tipo, sin abrir, eso es prácticamente imposible. Este es de Spectrum, presentado. No lo voy a abrir, evidentemente. Este venía presentado, aunque el plástico se ha deshecho un poquito. Lo mantengo. Este no venía presentado, pero también es nuevo. Astra, lo ponemos por aquí. Este es el que más me ha gustado. Sí, sí, vamos. De hecho lo he comprado con ese idea, Manuel. Lo he comprado con la idea de cuando os ponga, en un futuro, que probablemente lo haga, pues utilizar material como este que es completamente nuevo. Pocas veces en mi vida como coleccionista he podido encontrar un material que sea nuevo, nuevo, como este que estáis viendo. Es que el olor es a nuevo, 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 y tengo un videojuego más, creo. Sí. Que este, creo que es la joya de la corona. Este probablemente sí que tenga un valor económico importante. Tengo que buscarlo a ver qué precio es el que tiene. Pero este es un juego de NES completamente nuevo, sellado. DMV, Hasbro, como estáis viendo. NES. Nintendo Entertainment System. Es el único que quedaba ya de Nintendo. Time of Lore. Es un juego. Fijaros lo que es bonito la portada. Estética futurista medieval. El juego tiene, ahora lo vamos a ver por dentro. Esta es la caja. Voy a ver si te compro una cajita de estas para guardar los huevos y que no se deteriore. Ves que aquí hay un pequeño toquecito. Está un poco abierto por abajo. Este es el lateral. Y este es el, la parte posterior. Completamente nuevo. Este lo voy a abrir ahora mismo. Pues no está presentado, no viene presentado. Este es el juego, el juego. Así viene el año, año 1990. Esto es el 90. Made in Japan. Como digo, probablemente sea este el, 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 la pieza más cara del, 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 del lote que he comprado. Sí, sí. Este, este lote tengo que buscar la pieza, a cuánto cuesta y demás. Vamos a ver con cuidado. Para que no se rompa ningún tipo de, de pestaña y nada. Está intacto. Y fíjate que esto es lo que, esto es lo que, esto es lo que le da realmente valor a, a esta pieza. En bolsa. En bolsa sellado. Impresionante, eh. En Aliexpress funda para los huevos. En Amazon también. Bien, sí, compraré, voy a comprarle una cajita porque esta, esta pieza sé que va a valer un dinero. Hay que guardarla correctamente. Y fíjalo. Fíjalo como viene. Viene presentado de fábrica. No, no, no. Está claro, está claro. Esto no lo voy a abrir. Esto tal cual. Lo voy a ver. O sea, viene el, el cartucho con el juego. Viene aquí lo que supongo serán las instrucciones. Y seguramente el, algún poste o algo que tiene que tener. Vale, pero esto lo voy a dejar tal cual. Esto no lo abro. Este juego está intacto. Sí, sí, sí. Este, 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 vamos, esto como digo no es tienda de antigüedad. Esto es la tienda que en su día lo compró. Todo este material lo tiene guardado. Y va saliendo poco a poco. O sea, hay gente que va, lo compra. Vamos a guardarlo bien para que no se vaya a estropear la cajita. La caja está dura, vamos. La caja está dura, dura. Vamos a guardarla correctamente. Tengo que buscar el precio de esta pieza. Pero vamos, evidentemente esta pieza es la más cara, seguro. Al precio al que están los videojuegos. Vamos a guardarlo correctamente. Ahí va. Eso es, perfecto. Lo limpié un poquito de polvo y demás. Sí, está habiendo precios y he visto desde 150 euros hasta 65 euros. En ese margen he visto, pero claro, ninguno presentado como este. No he visto ninguno que esté nuevo de fábrica, ninguno. Evidentemente, nuevo de fábrica sube muchísimo más el precio que uno de segunda mano, aunque esté completo. Este, probablemente, como he dicho, sea la joya de la corona. La pieza más cara de lo que he encontrado. Sí, lo pondré en venta. Esto lo pondré en venta en toda colección o en Wallapop. Y con esto, probablemente, puedo amortizar una parte de lo que he gastado, que he gastado mucho más, evidentemente.